Una de las estrellas antes de la temporada de Desobe es... Estamos a punto de ver la liberación de tortugas en el malecón de la Peñita de Jartén, Manayare. ...para que ellas puedan salir con tranquilidad y seguridad de que nada les va a impedir lograr hacer unido. Y una más, pues es precisamente el participar de estas actividades de liberación, donde también comentamos la educación ambiental con conocimiento de la especie y... y pues algunas características de ella para cuidarla, preservarla y hacer conciencia sobre no consumir huevo ni carne de tortugas. ¿Los papás, algún comentario, alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Les voy a pedir, por favor, cuando bajemos a la playa, yo voy a marcar una línea, ¿sale? Dos líneas, perdón. Ustedes se van a quedar atrás de la línea más cercana a ustedes. Vamos a liberar las tortugas y les voy a pedir. Si se dan cuenta, la marea ya está subiendo. Si ustedes se dan cuenta que la ola los va a alcanzar, por favor, y ya liberamos las tortugas, por favor, no corran. Quédense quietecitos en su lugar, porque si no, me pueden aplastar alguna. Y acuérdense que venimos a preservarlas, ¿verdad? No les va a pasar nada a esa agua, ¿no es cierto que no va a pasar de que nos demos... Ya en unos momentos más se hará la liberación de las tortugas aquí en el malecón. Pues una vez que la liberemos también, ayúdenme echándoles borras. ¿Qué tal el perro? Este, pues querían que se mueran en medio, con el gusto de la gente que nos acompaña de saber más sobre esta especie. Y yo espero también que los niños que escucharon, si algo se les quedó, lo puedan compartir con otros compañeros, con otros amiguitos y con los adultos también, para que nos apoyen en esta tarea tan importante para todos y que esta tortuga siga arribando año con año a nuestras playas. Muchas gracias. Bien, pues ya vamos a ver la liberación aquí en la playa del malecón. Obviamente, pues, estamos aquí. Vamos a ver. Aquí vienen estas hermosas, hermosas tortugas. Vean, 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 vean. Qué hermosas están listas para ser liberadas en esta ocasión. Bien, vamos a dar comienzo ya ahora con la liberación de las tortugas aquí en la playa. Vamos a ver, va a marcarse dos líneas con las que se van a permitir, obviamente, este límite donde las tortuguitas van a poder viajar hacia el mar, hacia el océano, con la única finalidad... Con la única finalidad de que éstas puedan empezar una nueva vida. Desde el malecón de la Peñita de Jaltemba para todo el mundo entero. Qué bonito es esto en este día tan importante aquí en la costa de la Peñita de Jaltemba, Nayarit. Muchas personitas están aquí para visualizar, vislumbrar este momento tan especial. Bien, vamos a ver, solo esperemos que los niños puedan respetar esas líneas que se van a marcar para que las tortuguitas puedan transitar hacia la playa, hacia el mar. Un acontecimiento, la verdad, sin igual, ya que es este día en que ellas nacieron. No pueden estar mucho tiempo sin ser liberadas. Tiene que ser el mismo día que nacen, el momento en el que tienen que ser liberadas. Entonces, de acuerdo a lo que ya nos explicaron. A ver, vamos a esperar para ver esto. Hay muchas personas aquí en la playa. Y vamos a esperar para que se haga la línea donde se van a colocar y ellas, de manera instintiva, puedan viajar hacia el océano. Para todos ustedes, amigos, aquí su servidor Professional Voice Master. Pues parece ser que los niños tienen mucha energía, pero por favor, esperemos que puedan ellos respetar un poquito estas instrucciones que se acaban de dar, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Se van a liberar? A ver, vamos a ver. Ya se han marcado dos líneas. Por favor. Así es. Solo esperemos que no haya ninguna complicación con los niños. Vean qué hermosas están estas tortugas. Estas tortugas marinas. La tortuga golfina, ¿verdad? Sí. Ellas ya quieren viajar hacia el océano. Ellas ya quieren estar libres. Bien. Vamos a esperar aquí en el malecón. A ver, todas las personas acá de este lado, por favor. Ah, ¿sí se puede? Ok. No, dice que sí se puede. Ok, vamos a ver. Aquí es donde se van a liberar. Y vamos a permitir que, por favor, los niños, ¿verdad? Respeten la línea, por favor. Sí, las aves son las que, pues, se los comen. A ver. Así. Así para que puedas grabar. Así. Así. Bien. Bien. Desde aquí vamos a poder apreciar. ¡Aplausos! A ver... Háganse para acá, por favor, para acá. A ver... Ok. A ver, vamos ahora sí a ver la liberación. ¡Aplausos! Ahí están las hermosas tortugas esperando la liberación. ¡Ay, qué bien! No, no se pueden tocar las tortugas. No pueden tocarlas. No pueden tocarlas. Ahí están ya las tortuguitas siendo liberadas. Hermoso acontecimiento que estamos viviendo y experimentando en el malecón de la Peñita de Jaltemba en este día. ¡Muy bien! 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 Pues así es amigos, esto es la liberación de tortugas aquí en el malecón de la Peñita de Jaltemba, gracias a nuestras autoridades, a quienes están a cargo de estas hermosas tortugas, que se hizo posible la liberación de las mismas en esta tarde. Muchas gracias por su atención, en esta ocasión nos despedimos, espero que sea del agrado de todos ustedes este video, muchas gracias. Me despido su amigo y servidor en esta tarde, maravillosa Professional Voice Master, hasta la próxima.